Regularmente los artistas quieren que le digan algo, que tú quieres que te diga, y él me la puso fácil. Pero una persona con un talento increíble, profesional, con una trayectoria, tanto aquí como internacional, y él me dijo que lo anunciara de la siguiente manera, simplemente, Héctor Acosta, el torito. Bienvenido. Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí me desvelabas, cada lágrima en tus corazones, cada boca que besé en velada tuya, cada historia que te dije que eras zurda, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento una y mil veces por cansarte este dolor, como hombre reconozco que fui mano y fue mi error, pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo, y qué hacer para ganarme tu perdón. Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así, yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui. Me duele la cabeza de pensar que no te borrame a la basura todo nuestro amor, insultame, maltrátame como tú quieras, ven, dime lo que sea, menos que te perdí. Sentimiento. Sentimiento. Achateame, mamá. Sentimiento. Sentimiento. Cada vez que te ignoré y me suplicaba, cada vez que te pedí que te callara, para grito cada discusión, cada boca que besé en velada tuya, cada historia que te dije que eras zurda, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento de mil veces por cansarte de dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi amor Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Y ya sé para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorar de tanto Me duele cada hueso de extrañar y así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que es donde Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea, menos que te perdí Me duele la cabeza de llorar de tanto Me duele cada hueso de extrañar y así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que es donde Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea, menos que te perdí Buenas noches Señor presidente, bienvenido Primera dama, doña Margarita, bienvenida Para el que no lo sabe Doña Margarita es la presidenta de mi fan club Gómez Día Me siento orgulloso Del trabajo que está desarrollando Excelente Este canal Esta infraestructura Bienvenido todos los invitados especiales Civiles, militares Amigos de don Ramón Gómez Día Y claro estáis míos también Gracias a todos por estar aquí